¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a este directo de hoy, que voy a hacer sobre mi top 25 histórico de sitcoms. Esto, como otros tops que he hecho, creo que es importante matizar ciertas cosas. Voy a hacer un top, evidentemente, en este momento, ¿vale? O sea, la escalera que voy a hacer, el ranking que voy a proponer hoy, es el que considero a día de hoy. Habrá series que puedan subir, habrá series que puedan bajar en el futuro, hay muchas series que me encantan, que he dejado fuera por un montón de motivos y, como otras veces también he comentado cuando hemos hablado de otros temas, hay muchos, 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 muchos temas y muchas variables que tener en cuenta a la hora de hacer un top. O sea, hay algunas series que por derecho propio están en las posiciones, por supuesto, las que están. Bueno, en general, todas las posiciones serían justas. Hay otras series que, por lo que significan, lo que han significado, lo que han cambiado a nivel de importancia en la historia de la sitcom y demás, también están ahí, merecen un puesto. Y hay otras que no han podido estar por muchas razones. Por ejemplo, no van a aparecer en este top 25 series sitcoms, que a mí me... que a mí me encantan. Está un poco bajo el audio, decís. Ya, pues voy a subirlo un poco. A ver si ahora va un poco mejor. ¿Vale? En principio... en principio debería ir bien ya. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, lo que vamos a hacer hoy es tratar estas series, 25 series, un top histórico y ya os digo que unas están por... por derecho propio están todas en este top. Pero, como os decía, hay algunas que tienen que estar simplemente por lo que representan, por lo que cambiaron en el mundo de las sitcoms, por lo que... por la influencia que han tenido. O sea, hay muchas variables que he tenido en cuenta a la hora de realizar este top. También es cierto que hay más series más modernas que antiguas, porque también se ha ido evolucionando y creo que es importante. Pero hay antiguas, ¿eh? No os preocupéis porque hay antiguas. Y también hablo solo de las que yo conozco. Hay otras que no conozco tanto, por ejemplo, sitcom clásicas como Te Quiero Lucy o el show de Dick Van Dyke y demás. Como las he visto muy poco, he visto muy pocas cosas, no me atrevo yo a valorarlas en ese sentido. Y otras series como Los Roper, Apartamento para Tres y cosas así, las tengo ahora mismo en el tiempo muy lejos como para valorarlas. Entonces, sí que hay algunas que tengo mucho más frescas, incluso antiguas, y entonces, digamos, en ese pool de opciones, pues es en el que he hecho este top. Preparando la lista, creía que iba a haber unas listas, justamente Juan López dice Los Roper. No, pues Los Roper no está en la lista. Pero incluso había series que yo creía que iba a tener en mi top, cuando me he propuesto 25 posiciones, he empezado poniendo y he tenido que ir quitando series. Por ejemplo, no van a estar dos sitcoms que para mí van a estar sí o sí, como son Alf y Murphy Brown, que son dos sitcoms que para mí, que a mí me encantan. Otra sitcom que se me ha quedado fuera es Turno de Guardia. Ojo, perdón, Turno de Guardia, Juzgado de Guardia. Así que, y eran series que yo tenía muy claro que iban a estar, y al final no han estado. Así que, lo que voy a hacer es mandaros una cara de Ángel y una cara de Paco. Vale, ahí la tenéis. No están, porque ha habido otras series que he considerado que deberían estar en vez de esas. No porque sean malas, a mí me siguen encantando y me siguen pareciendo maravillosas. Y de hecho, cuando hice el especial, si os acordáis hace un mes o así, de sitcoms infravaloradas, pues os hablé de muchas sitcoms, muchas de ellas están en esta lista, pero hay otras que no. Así que, vamos ya, sin más dilación, a empezar con el número 25, ¿vale? Vamos del 25 al 1. Y en el número 25, una serie que seguro que a muchos les va a sorprender, porque a lo mejor no la tienen tan presente, o a lo mejor directamente no se acuerdan de ella, es, como veis aquí, Get Smart, o como aquí se tituló, Superagente 86. Esta serie debe estar, creo, por muchas razones. Me parece, aparte de que es una sitcom muy divertida, yo creo que es de las más divertidas que yo recuerdo, tiene una intro maravillosa, tiene unas interpretaciones geniales, yo creo que... Bueno, es una serie, para que os hagáis una idea, creada por Mel Brooks, ¿vale? O sea que, evidentemente, eso es importante, interpretada por Don Adams, que luego también haría la versión de los 90, junto con Bálvara Felton, por supuesto. A mí esta serie me vuelve loco, me encanta. Creo que sentó muchas cosas, las bases, para muchas cosas que vimos luego en géneros, sobre todo satíricos o paródicos, sobre todo en el spoof. Creo que es muy importante que esta serie esté en un top 25, ya no solo por lo buena o mala que sea, que para mi gusto es genial, sino por todo lo que significó de modernidad en la comedia, en televisión y en cine. Así que, en el puesto número 25, como os digo, estaría Superagente 86 o Get Smart. Que luego, en los 90, como os digo, creo que en el 95-96, tuvo una especie de reboot en el que eran los mismos. Salían Don Adams, también Bálvara Felton, y hacían de, creo recordar, el padre del nuevo Superagente 86 o algo así. Pero no estaba mal la serie de los 90, pero ya no era lo mismo. Dice Spadachin Manco que Don Adams es George Bush de joven. Bueno, ahí, ahí. El reboot era inferior, no tenía ese toque, aunque creo que la serie es del 70, la serie era muy sesentera, en toda la estética y demás. Para mi gusto, ya os digo, una maravilla. De hecho, estoy leyendo aquí... No, no, vale, era del 65 al 69. Entonces, perfecto. La época que... Incluso tenía cosas hasta de los 50, casi, ¿no? Ese art deco, ese rollo de espías que es tan importante. Así que, en el puesto número 25, como os digo, Get Smart o Superagente 86. En el puesto número 24 estaría Matrimonio con Hijos. Married with Children, la serie, pues, de Al Bundy, de nuestro amigo Ed O'Neill, que es el padre de familia, de esta... Pues, de esta vaga de redundancia de familia... No llegaría a decir disfuncional, pero sí bastante curiosa y que da bastante juego. Matrimonio con Hijos es una serie del primer episodio desde el año 87. Y creo que esta serie también ha sido, en cierto modo, bastante infravalorada con el paso del tiempo. O mejor dicho, sobre todo durante los 90, se le infravaloró mucho, mientras estaba en el aire, mientras estaba... Creo que duró 10 años, 10 temporadas, pues, mientras estuvo emitiendo, la gente le daba... Digamos, le daba muy poco valor a esta serie. Cosa que nunca entenderé. Pero bueno, es cierto que, como es una serie un poco... Destroyer, no es un poco... Muy ácida, muy áspera. A lo mejor a la gente no le gustaba ese toque en una sitcom supuestamente familiar. Aquí no había un padre que arreglara las cosas con... Con frases felices y... Os quiero hijos. No, no, aquí era todo lo contrario. Y creo que se adelantó un poco a lo que luego serían los Simpsons. Como mínimo dos años, porque sabemos que es dos años anterior. Pero este tipo de familia, que luego, por ejemplo, se repetiría en los 90 con Infelices para Siempre, ¿vale? Que era exactamente el mismo formato. Creo que Matrimonio con Hijo se adelantó mucho. Creo que fue muy moderna. Creo que fue una serie que introdujo lo que eran las nuevas sitcoms. ¿Vale? Las nuevas sitcoms. Y creo que es muy importante. Entonces me parece obligatorio que Matrimonio con Hijo esté entre las 25 primeras sitcoms o las 25 sitcoms más importantes de la historia. Sobre todo Ed O'Neill, Katie Seagal, Christina Applegate. O sea, creo que es bastante recordable. Comentan aquí, estoy viendo en el chat, Caballero de ese, que hubo una versión española. De hecho, que está nuestro amigo y colaborador, Daniel Retuerta, hacía del hijo, ¿no? Del hijo de la familia. Y he de decir que esa versión española, lo he comentado de alguna vez, de esta moda que hubo de hacer reboots españoles de series americanas, he de decir que es de las pocas que yo creo que aguantaba el tipo. O sea, el Matrimonio con Hijo es español, la versión española de Matrimonio con Hijo es, entre comillas, no voy a decir buena, pero creo que es digna. El problema principal que tenía Matrimonio con Hijo, creo, desde mi punto de vista, es cuando tú coges la serie, la compras completamente, o sea, capítulos, guiones, todo, y la repites, como hicieron aquí, Chers y alguna más, el problema está en que no adaptas nada. Entonces, aquí lo que vino es un modo de vida profundamente norteamericano en España y no tenía sentido. Por ejemplo, no tenía sentido que una familia de clase, digamos, trabajadora, media, muy media, muy pillada, pues tuviera un casoplón de esos como el que salía en la serie, porque eso es un rollo muy americano. Entonces, en España eso no funciona, así como muchas otras cosas. Entonces, creo que por tono a lo mejor fallaba un poco en ese sentido el setting, pero la serie yo creo que era bastante digna. Entonces, en el puesto número 24, como os digo, estaría Matrimonio con Hijo. En el puesto número 23 estaría Scraps. ¿Vale? Scraps. Scraps es una serie, también la traje cuando hablamos de series infravaloradas, creo que es súper importante también en la historia de... en la historia de las sitcoms, creada por Bill Lawrence, protagonizada principalmente por Thatch Braff, y bueno, y el elenco que tenéis aquí, bastante importante. Y es una serie muy desconocida, sobre todo en nuestro país. Bueno, estaba Neil Flynn, que luego sería el padre de The Middle. No de Malcolm in The Middle, ojo, de The Middle. ¿Vale? Que se suelen confundir bastante. The Middle es posterior a Malcolm in The Middle. De hecho, el año pasado terminó The Middle, en Estados Unidos y también aquí. Scraps, entiendo que es una serie primero, o muy desconocida, hay mucha gente que no ha visto nada de Scraps, o luego es muy difícil entrar en ella. Scraps, ya lo comenté cuando hablamos de las series infravaloradas, es una especie de... el estilo que tenía Lee McBeal, para que os hagáis una idea, llevado a la sitcom, y llevado a un humor mucho más todavía, mucho más paródico, y rayando el spoof, aunque no es spoof. Es una serie que tiene algunos de los mejores gags que yo he visto nunca en la televisión. Es una serie de hospitales también, o sea, de alguna manera, en muchos sentidos, también es un procedimental, además de una sitcom. No es la primera sitcom que hizo esto, por supuesto, de hecho vamos a ver alguna que lo hizo antes, pero es llevar el procedimental a las sitcoms modernas, llevar un humor, ya os digo, muy, muy, muy onírico, muy paródico, muy absurdo en muchos casos, que es una cosa que con el tiempo también ha ido ganando adeptos a la hora de hacer sitcoms, y creo que si no hubiera existido Scraps, hubiera sido más difícil que posteriormente hubieran aparecido sitcoms, por ejemplo, como Community, ¿vale? Simplemente por poner un ejemplo. Caballero D se pregunta si empezó en el Plus. Pues creo que sí, creo que sí, creo recordar que sí. Es una serie que encima tiene también todos esos componentes emocionales de una serie de hospitales. En los hospitales pasan cosas buenas, pero sobre todo pasan cosas malas o regulares. Bueno, y eso se gestiona muy bien. La gestión de los personajes. Si quitamos la última temporada, que ya era un reboot, era un soft reboot, en el que prácticamente todo el plantel principal se fue de la serie y se quedó. Zaj Braff unos capítulos y luego también el personaje de John C. McKinley y alguno más. Aunque no estaba mal esa temporada, pues ya se notaba que no era lo mismo. El resto de temporadas creo que es maravillosa. Es de las series que sin ningún tipo de duda más me ha hecho reír a mí. Y creo que merece la pena estar Scraps, que encima sigue siendo muy muy desconocida. Sobre todo en nuestro país, no tanto en Estados Unidos, donde Scraps realmente, sobre todo en las primeras temporadas, fueron un éxito bastante importante. En el puesto número 22 estaría Búscate la vida, Get a Life. Años 90, la serie más noventera de la lista, creo, con diferencia. Protagonizada por Chris Elliott. Una serie que yo creo que es una de las series fetiche de nuestra generación. de aquellos que estamos en generación X o generación X pegando con generación Z. Todos la recordamos, creo. Es muy importante, duró muy poquito, tuvo muy poco éxito, pero es una serie absolutamente de culto. A día de hoy tiene un problema esta serie, para no ser más recordada y más reconocida, y es los problemas de derechos que tiene esta serie. Sobre todo con la música, que hace que sea muy difícil llevarla a plataformas, llevarla a DVD, Blu-ray, etc. Esperemos que algún día, pues, Get a Life, que contaba la vida de este 30 añero Chris Elliott, que vivía una vida prácticamente de adolescente, en Estados Unidos este de los suburbios norteamericanos, que aquí sería como ir a vivir a Majada Onda, o a Las Rozas. Un poco ese rollo. Y creo que es maravillosa esta serie. Esta serie también me pasa como con Scraps. Seguramente si esta serie no hubiera existido, Scraps habría sido más difícil que existiera. Porque eran sitcoms casi underground. Eran sitcoms que iban a la contra de lo que estaba en el mainstream, y que eran mucho más, sobre todo Get a Life, el rollo generación MTV. ¿No? Get a Life, de hecho, voy a mirar, porque tengo que apuntado, Get a Life el primer año, es el 90, ¿no? En el año 1990 es el año en el que empieza a emitirse la primera de sus dos temporadas, que terminó, por supuesto, la serie en el 92. Entonces, tiene ese marchamo de final de los 80, y llega algo nuevo en los 90, y esta serie creo que es súper importante, súper importante en la historia de las sitcoms también. En el puesto número llevamos... ¿Cuántas llevamos ya? Llevamos 22, ¿no? En el puesto número 21 estaría una serie que viene muy a colación de esta. porque creo que es posiblemente su principal heredera, por lo menos a nivel de tono, que sería Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle, una serie que también, aunque empieza en el año 2000, creo que tiene un toque muy 90s, creo que es una serie que mantiene mucho el toque 90s, tiene también los problemas que tuvo con la música y demás, Get the Life, y creo que es una serie genial. Además, nos descubrió para todos los profanos a un personaje como el de Bryan Cranston, y esa familia, esta familia también rayando en lo disfuncional, pero muy divertida, con capítulos absolutamente espectaculares. Fueron siete temporadas, de 2000 a 2007, 2008, en la que estuvo a un nivel altísimo, yo creo que tiene algunos de los mejores capítulos de las sitcoms de siempre, o sea, creo que es imposible negar la importancia que tenía esta serie, sobre todo, aunque se dice mucho, una serie de personajes. Sí que es cierto que con el tiempo perdió un poco de fuelle, porque ya no era tan sorprendente lo que le pasaba a esta gente y demás, pero, principalmente las primeras temporadas, creo que son, yo diría que rayando a la perfección. Así que en el puesto número 21, estaría Malcom in the Middle. Lamentablemente, el resto de, quitando Bryan Cranston, el resto de personajes, no tuvieron, no tuvieron mucho a más carrera. Bueno, Frankie Muniz, que era el protagonista que hacía de Malcom, hizo un par de películas juveniles, y tuvo, es cierto que, como comentan aquí en el chat, tuvo una enfermedad, pero realmente se retiró, estaba forradísimo, o sea, no os preocupéis por el dinero, estaba forradísimo, y se retiró, y ahora me parece que tiene, si no recuerdo mal, creo que tiene una, una casa de aceites, de aceite de oliva, una tienda, no una tienda, sino una especie de empresa dedicada, al aceite de oliva, y, y, es bastante curioso, Bryan Cranston es el que lo ha petado, y los demás, pues han seguido un poco carreras, sí que es cierto que, también hemos visto, a James Kaczmarek, que hacía de la madre, un papelón que hacía también, la hemos visto también, en varias cosas, pero quizás, el más importante, de todos, seguramente, bueno, seguramente no, evidentemente, ha sido Bryan Cranston. En el puesto número 20, estaría, Futurama, ¿vale? Futurama es una serie, que ha tenido muy mala suerte, que ha sido bastante, bastante, maltratada, en su momento, por, en su momento, por Fox, luego Comedy Central, yo creo que ya tenía, una papeleta difícil, cuando, cuando la recuperó, y aún así, mantuvo el, mantuvo el tipo, pero, el trato que le, el maltrato que le dio, de Fox, Fox, que es una cadena, que ha maltratado mucho, quitando a los Simpsons, ha maltratado, a la mayoría, de sus grandes series, Futurama, las series de Seth MacFarlane, como puede ser, Padre de Familia, ha tenido, muchos problemas, y creo que siempre, Futurama, ha rayado, a un grandísimo nivel, las temporadas, de Fox, son maravillosas, y creo que bastante, de lo que se hizo, posteriormente, en Comedy Central, tuvo, bastante, bastante, importancia, también, me recuerdan aquí, Farfly, tengo que ver Farfly, lo prometo, lo prometo, esta serie, tuvo un problema, quizás, que era la expectación, que había, cuando se fue a, cuando digamos, cuando se fue a estrenar, porque era, la serie del creador, de los Simpsons, o sea, era lo nuevo, de Matt Groening, entonces, esto se estrenó, en el año 99, los Simpsons, llevaban ya 10 años, en antena, 10 años, de éxito, tras éxito, tras éxito, todavía tenía, los Simpsons, en aquel momento, no había nadie, que la criticara, y entonces, había muchas expectativas, creo que ese cambio, de setting, ese cambio, de estilo, de personajes, y demás, a la gente, no, no le hizo, demasiada gracia, no sé qué pasó, y Futurama, se convirtió, casi de improvisto, y casi desde el principio, en una serie de culto, en una serie, en la que, había gente, a la que le encantaba, entre ellos, me, yo me incluyo, porque, creo que es, una vez más, creo que es una serie, que tiene algunos, de los mejores momentos, de siempre, de las sitcoms, pero hubo gente, que no entró, porque se esperaban, los Simpsons otra vez, o no sé qué se esperarían, exactamente, y, y no entraron tanto, no entraron tanto, en la serie, para mi gusto, es imposible, no, no introducirla, encima, con todos los temas, que trata, porque es, de animación, que eso ya le resta, seguramente, para mucha gente, es, eh, un dramedia, porque es una comedia, pura, pero también, toca mucho el drama, ¿por qué? porque es, porque también tiene ciencia ficción, y la ciencia ficción, es, principalmente, drama, cambiado de época, ¿no? Entonces, tiene todos esos, tiene todas esas, esos ingredientes, que hacen que, para mí, sea obligatorio, introducirlo, en un top, en un top, tiene que estar Futurama, y, en mi top, hoy, porque otro día, a lo mejor, quedaba más arriba, otro día más abajo, ha quedado en el puesto, número 20, en el puesto, número 19, una sitcom, seminal, una sitcom, muy importante, también, en la historia de las sitcoms, como fue, Taxi, ¿vale? Taxi, es una sitcom, que, vista a día de hoy, hay mucha gente, que le cuesta de ritmo, porque, evidentemente, es una serie, muy antigua, es la serie, no es la más antigua de la lista, la más antigua sería, Get Smart, Superagent 86, pero es la siguiente, yo creo, si no me equivoco ahora mismo, que lo hablo de memoria, en, en antigüedad, es una serie, que empezó a emitirse, a finales de los 70, y aquí tenéis, aquí tenéis al, al plantel, ¿no? tenemos, pues a Danny DeVito, que lo tenéis ahí abajo, haciendo del jefe, tenemos a, a Tony Danza, tenemos a, a Jude Hertz, que lo tenéis ahí arriba, tenemos a Andy Kaufman, que era el cómico de moda, tenemos a Mary Lou Jenner, Mary Lou Jenner, eh, es muy curiosa, creo que he contado alguna vez esta anécdota, pero Mary Lou Jenner, eh, hubo una, ella lo cuenta, eh, no es un, ni un secreto, ni un, lo ha contado, creo que lo contó en su biografía, y lo ha contado varias veces en podcast, y en entrevistas, Mary Lou Jenner es muy gracioso, porque ella decía que en esta época, ella se follaba todo, Mary Lou Jenner es la, la mujer, ¿vale? Se follaba todo, dice que se folló a todo, el reparto de taxi, incluido Andy Kaufman, por supuesto, y que al único que no se folló, fue a Danny DeVito, y que fue porque Danny DeVito no quiso, que es muy gracioso, o sea, decía, no, al único que no me folló fue a Danny DeVito, y por qué él no quiso, eh, así que, bastante, bastante curiosa esa anécdota, que me gusta mucho, y, una serie que tiene capítulos muy buenos, también estaba Christopher Joyce, Doc en Reyes al Futuro, eh, que vendría un poco después, y es una serie que tiene muy buenos momentos, tiene este rollo de meterte, la comedia de situación, en una única, en una única, eh, en una única ubicación, que no me salía la palabra, o localización, que es el garaje de taxis, es una empresa de taxis de Nueva York, y realmente es todo lo que les pasa ahí, con ese setting parecería que, no hay mucho donde sacar, no quiere decir que todo pase ahí, hay capítulos que pasan fuera, eh, obviamente, pero, me parece muy importante, fue una sitcom que empezó muy formulaica, muy al estilo de la sitcom de la época, pero luego fue modernizándose, con el avance de los capítulos, y como serie, como sitcom clásica, creo que merece estar también en la lista, en el, eh, ¿qué dice tú el jarcillo? Que De Vito llevaba toda la vida con su mujer, no es de los fallanines de Hollywood, evidentemente, por eso, no, por eso le dijo que no a Mary Lou Jenner, que era una, una mujer muy, muy atractiva, de hecho, todavía lo es a día de hoy, así que es muy curioso, eh, perdón, 18, estaría, el show de Larry David, eh, título original, Cork Your Enthusiasm, creador con Seinfeld de Seinfeld, eh, y realmente es la vida de uno de los creadores de Seinfeld, ¿no? Que si recordáis, el pitch de Seinfeld era una serie que no iba sobre nada, pues este caso era lo mismo, es una serie que va sobre la vida del tío que creó la serie que iba sobre nada, eh, esta serie es muy buena, tiene ese toque casi de falso documental también, grabada con cámara en mano, lo que se llama cringe comedy, o comedia de, de, hubo, hace poco me dijeron, bueno, no es que me dijeron, hace poco llegamos a una definición en castellano de, de cringe, que es como que te da tiricia, ¿no? La comedia que te da tiricia, la comedia que parece que alguien está rayando con las uñas en la pizarra, ¿no? Pues es esa comedia, esa comedia de sentirte un poco, sentirte un poco chungo, sentirte un poco raro, que te dé un poco de vergüenza lo que está pasando, vergüenza ajena, siempre, por supuesto, como han hecho otras grandes series, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, The Office, yo creo que es la, la principal, porque, The Office, americana, porque viene de la The Office inglesa, que todas las creaciones de Ricky Gervais, y Steve Merchant, se basaban prácticamente en el cringe, ¿no? Como dicen aquí también el repeluco, que te dé cosica, cosica, Bueno, pues, creo que Larry David, lo, lo bordó con, con su serie, con su sitcom, que recientemente se ha recuperado, si no recuerdo mal, en HBO, y se sigue emitiendo, o sea, no se canceló, se paró durante unos años, y ahora se ha, se ha recuperado. En el puesto número 17, estaría Bottom, ¿vale? La serie de Rick Mayall, y de, y de Adrian Edmondson, una serie, eh, básica, para todos aquellos, que quieran saber un poquito, de las sitcoms, eh, sobre todo de las sitcoms británicas. Eh, era escoger esta, o de John Wands, que también es de los señores Mayall y Edmondson. A mí me gusta, creo que me gusta más Bottom, creo que es mejor Bottom, ¿vale? No es que, no es que la otra, por supuesto, sea mala, pero creo que, creo que, es mejor Bottom. Estos dos tíos, Rick Mayall y Edmondson, pues son dos de los grandes genios de la comedia, de siempre. O sea, no hay ninguna duda sobre ello. Hay otras cosas que podríamos decir, me gusta más, me gusta menos, pero estos tíos son de lo mejor, de lo mejor que ha habido, en comedia. Y una vez más, es una serie, principios de los 90, que se adelantó mucho a lo que iba a venir después. Es otra de esas series seminales y necesarias. Fueron tres temporadas, a lo largo de cinco años, sabéis que los ingleses, los británicos, mejor dicho, perdón, estiran más la producción de las temporadas. O sea, las cuidan mucho más, hacen menos capítulos, normalmente, y además tardan más en hacerlos. No como los americanos que van casi a temporada por año. Creo que esta serie era vital en un top 25. Ya sabéis que en un top 25 se quedan fuera muchísimas grandes sitcoms. O sea, es que seguramente se puede hacer una lista de 100 sitcoms indispensables. 100, no 25, 100, ¿no? Esta por cuatro. Pero, hoy se han quedado fuera muchas, ya os he dicho al principio, de hecho, algunas que para mí eran básicas, eran vitales en esta lista, y se han tenido que quedar fuera, porque les han ido echando otras series que me venían a la cabeza. Así que, creo que Button, y ya os digo, si Button no te entra, creo que The Young Ones es la otra, que si no deberías, si no estaba esa, tenía que estar esta, está en la lista. En el puesto número 16, estaría Louis, ¿vale? La sitcom, o mejor dicho, la anti-sitcom de Louis Ick, de Louis Ick. ¿Qué es Louis? Bueno, pues Louis es una serie que también tiene un poquito de cringe, como decíamos antes, de Tiricia, pero distinta, porque es, tiene ese rollo anti-sitcom, tiene ese rollo de, no voy a intentar buscar el chiste fácil, voy a hacer humor situacional. Voy a hacer humor de la auto-humillación, pero desde el punto de vista de la situación, no quiero un gag, o sea, no quiero gag, gag, chiste, 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 es una serie que tiene un ritmo bastante lento, ¿vale? Una sitcom con un ritmo muy lento. Ya había intentado, unos años antes, Louis Ick con Lucky Louis, una sitcom que tuvo mala suerte, creo, que era la versión como de Todo el mundo quiere a Raymond, pero con el toque Louis, y no estaba mal, ¿vale? Y la putada de Louis, es que yo creo que cuando estaba alcanzando ya momentos de, pues no sé si diría perfección, pero momentos de, una obra ya de culto, forever, tuvo el problema, tuvo el problema en el que empezaron los rumores sobre Louis Ick y sobre su gusto por sacarse la chorra, ¿vale? Así que eso hizo que definitivamente esta serie ya se cancelara para siempre. Para mi gusto, ver esta serie sabiendo que Louis Ick era amigo de sacarse la chorra, en capítulos ahora, casi me suma más cosas positivas a la serie que negativas, pero bueno, eso es una cosa ya bastante personal. Creo que Louis es una serie, tiene capítulos más flojos, más fuertes, pero creo que es una serie que tiene algunos de los grandes momentos de los últimos, de los últimos años, ¿vale? Algunos de los grandes momentos de los últimos años. Me pregunta Roberto, ¿qué tal el monólogo? El último de Louis, a mí me ha gustado mucho. Yo me lo vi, lo compré el día que salió o al día siguiente, me lo vi al principio en inglés sin subtítulos porque no salían y me gustó y me lo tengo que volver a ver con subtítulos, por si me perdía algo, seguramente me perdería algún chiste, pero me lo tengo que volver, me lo tengo que volver, no, Los Ropers, estoy viendo que preguntáis, Los Ropers no está, lo he comentado antes, que se... Antes he comentado algunas series, de hecho unas cuantas, que para mi gusto deberían estar desde el principio, pero que luego cuando estaba haciendo la lista al final se me han caído, porque no me cabían. Y evidentemente Los Ropers es una grandísima sitcom. Bueno, Louis en el puesto número 16. En el puesto número 15 está Friends. Friends yo sé que es una serie que tiene mucho a favor y mucho en contra. Creo que es una serie que tiene auténticos fanáticos y creo que es una serie que tiene gente que la odia, imposible odiarla más. Yo, durante un tiempo me gustó muchísimo, luego se me cayó bastante, pero creo que Friends tiene que estar. Friends fue el gran éxito de los 90. Creo que en un top 25 no se puede obviar Friends. O sea, creo que hay que ser cínico para quitar Friends de las mejores, o de las más importantes, si queréis, mejor, más importante, principales, me da un poco igual cómo llamarlo. Creo que Friends tiene que estar. Friends es una serie que tiene, claro, me parece que duró nueve años, si no me equivoco, en nueve temporadas, cuando son temporadas de 22, 24 capítulos, tiene que haber capítulos flojos. O sea, es diez temporadas. Tiene que haber capítulos flojos. Tiene que haber temporadas peores que otras. Pero creo que Friends es una serie que tiene también algunos de los mejores momentos de siempre. Tiene también otros momentos más bajos, tiene clichés, tiene cosas que han envejecido mal. Las primeras temporadas, sobre todo más cercanas a los 90, la serie empieza a emitirse en la temporada 93-94, claro que han envejecido mal. Pero los capítulos desde el 96-97 hasta 2000 mucho, han envejecido muy bien. Todavía aguantan mucho el tipo a día de hoy. Entonces, creo que es una serie que tiene que estar. Creo que tiene algunos de los mejores momentos de siempre. Creo que tiene uno de los plantel, de los mejores planteles. Con Nico se ha envejecido mal. Creo que es uno de los mejores planteles de siempre. Muy carismáticos todos los personajes. No sé, creo que tiene cosas muy, muy importantes que hacen que no pueda estar fuera de un top, ya no 25, sino un top 15. ¿Vale? Me costaría mucho ver una lista sin Friends. Hay series que no van a salir arriba, no las busquéis, que yo creo que han estado en la liga de Friends, como puede ser Big Bang Theory o Cómo conocí a vuestra madre, principalmente, yo creo que esas dos serían principalmente las que estarían ahí, que me parecen inferiores a Friends en todos los sentidos y que intentan recuperar la fórmula Friends y esa sí que la he dejado fuera. ¿Vale? Pero Friends es una de las series igualmente, como hemos dicho antes, seminal, en la que van a hacer una sitcom absolutamente de libro y sin embargo preparan también lo que van a ser la sitcom mainstream de los 90 en adelante. Porque si Get a Life y otras series que hemos dicho presentan lo que va a ser un poco no el mainstream sino más el underground si queréis llamarlo así, creo que Friends dice, no, las sitcoms de manual a partir de ahora van a ser esto. Hay otras como puede ser por ejemplo Dame un respiro Carol and the City Carol en la ciudad era creo en el título en castellano que también son buenísimas y también iban en esta línea y muchas es que hay cientos de sitcoms, entonces creo que de todas esas de los 90 me tendría que quedar con Friends en ese sentido. De sitcom procedimental, formulaica pero que te va introduciendo un poquito el cambio nuevo y además Friends creo que fue cambiando muy bien con el paso del tiempo. Creo que Friends hasta el último momento supo decir, supo reinventarse temporada a temporada y tú coges el ritmo de la temporada 10 y el de la temporada 1 y no se parecen en nada. La manera de rodar, la manera de hacerte lo que se llama delivery, la entrega de chistes, el ritmo que tienen los niños de Caroline se llamaba aquí. Entonces, creo que Friends tendría que estar. En el puesto número 14 estaría Fawlty Towers. Otro producto que creo que es imposible que no esté en un top 25. Una serie, la serie de... dos temporadas nada más, otra serie británica. Podría haber estado podría haber estado series como Blackadder o Vibora Negra, Alo, Alo, o sea, muchas series, pero me tengo que quedar con Fawlty Towers porque quizás sea la más importante en ese sentido. John Cleese, seguramente el Python favorito de mucha gente. A mí es que me gustan todos, ¿vale? Pero evidentemente es uno de mis favoritos porque mis favoritos son todos los Python. Juego fácil. Una serie muy, muy, muy divertida, muy graciosa, muy británica, pero al mismo tiempo muy crítica con los propios británicos. Fawlty Towers también es una serie relativamente desconocida entre el gran público, no entre la gente que le gusta la comedia. Pues es una serie que empezó a transmitirse en el año 79 y que acabó en el 82, me parece recordar. No, perdón, en el 75. En el 75 y acabó en el 78-79. Quiero recordar. Dos temporadas repartidas en tres años, tres, cuatro años. Entonces es una serie también que le cuesta a la gente que le cuesta a la gente entrar en ella porque es cierto que si te la ves a día de hoy el ritmo que tiene, el estilo es muy británico y muy setentero. ¿Vale? Que incluso en los 80 también era un poco así. Pero cuando llega gente, pues como hemos visto antes, a Rick Mayer y Edmondson o posteriormente productos más modernos como los de Ricky Gervais y Steve Merchant o, por ejemplo, los informáticos, ese tipo de series han cambiado mucho el estilo. Pero claro, esta serie todavía tiene ese toque tan british, tan televisivo de los 70. Entonces, es una serie que a lo mejor te cuesta entrar. Te cuesta entrar. Pero es una serie maravillosa. Es una serie con unos personajes súper carismáticos, muy divertida. pregunta si hay versión doblada en castellano. Hay versión, pero yo recomiendo ver la versión original porque en este caso hay series que están muy bien dobladas y hay series que están muy mal. Yo no diría que esta esté muy mal doblada, pero creo que es una serie muy difícil de doblar. Creo que las series británicas en general son más difíciles de doblar que las norteamericanas. Entonces, yo recomiendo ver esta serie en versión original o por lo menos vértela en versión doblada y cuando una vez te la hayas visto en versión doblada a lo mejor volver a verla en versión original con subtítulos creo que es una buena una buena una buena praxis. Dice Dyer Maker aquí que es curioso que siendo posterior a Flying Circus de hecho es lo siguiente que hace John Cleese haya envejecido mucho peor. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que Faulty Tower se haya envejecido peor que Monty Python Flying Circus porque de hecho para mucha gente en Flying Circus también envejece mal es que es distinto porque Flying Circus es de sketches y esto es una sitcom entonces cualquier sitcom por norma general siempre te va a envejecer peor que un producto de sketches porque es mucho más atemporal sketches que una sitcom entonces en ese sentido sí que puede tener sentido lo de que haya envejecido peor pero no creo que sea una serie que haya envejecido mal creo que es una serie que es distinto que lo que ha envejecido mal no ha envejecido mal lo que ha cambiado mucho es el gusto del público porque envejecer mal es por ejemplo los primeros capítulos de Friends eso es envejecer mal porque es una serie que ya está pensada en una época más moderna y que tienen que cambiar de caballo a mitad de carrera ¿vale? porque realmente han equivocado parte de lo que querían hacer la esencia la esencia de Fulti Towers creo que a día de hoy es perfecta creo que no ha envejecido mal lo que ha envejecido es el estilo la técnica tú ves la serie y te tira a los años 70 obviamente ¿vale? pero no creo que haya envejecido en su humor en su estilo o sea yo creo que aguanta bien en ese sentido pero obviamente también esto es cuestión de gustos ¿eh? en la posición y nos vamos acercando al top 10 en la posición número 13 estaría Parks and Recreation ¿vale? otra de las creaciones de de Michael Schur Michael Schurmano divertidísima desconocida muy desconocida en España porque no nunca se ha emitido en España no tiene doblaje al castellano tiene doblaje al español neutro al español ladino pero no tiene doblaje al castellano porque por alguna extraña razón esta serie nunca se ha emitido en abierto en España tampoco ha estado en ningún servicio bueno ahora estaba mejor dicho ya no está estaba en Amazon Prime pero por ejemplo no la tenía Netflix que Netflix por ejemplo seguramente sí que hubiera invertido en un doblaje pero no Parks and Recreation es una serie que nadie sabe ni Dios sabe por qué no se apostó por esta serie en España que se han emitido sitcoms de mierda que no lo veían ni en Estados Unidos pero bueno ¿qué teníamos aquí? pues teníamos uno de los mejores un documentari al estilo de The Office al estilo de Modern Family y muchas otras por el que es cierto Modern Family tampoco está en la lista no porque no me guste Modern Family me encanta pero yo creo que no es la que aporta o sea para mi gusto al documentar y a la cámara a la fase documental con cámara al hombro y tal aporta mucho más The Office y Parks and Recreation que Modern Family que me encanta pero que con el tiempo pues se me hace más pesada o sea es una serie que puedo ver cualquier capítulo de ella sin problema pero no se me meten las 25 brujones ¿vale? de siempre yo sé que para mucha gente sí pero bueno aquí teníamos Amy Poller que era la protagonista principal teníamos a Rashida Jones teníamos a a Nick Offerman que hace un personajazo Chris Pratt como ponía ahí alguien que he visto antes Chris Pratt Fanegas bueno teníamos un reparto muy muy bueno una serie genial con ese toque que que debe mucho debe mucho también a Scraps en cierto modo os decía antes que Scraps era una serie que había aportado mucho a la al medio y en gran medida es porque series como esta hubiera sido más difícil de verlas si no hubieran venido de allí entonces creo que Parson Regreation que encima como os vuelvo a repetir en España ha sido no maltratada sino directamente obviada merece merece estar merece estar en esta lista y para hacer la conmemoración voy a poner una cara de Ángel y una cara de Paco en el chat ahí las tenéis os recuerdo que tenemos iconos nuevos para suscriptores ponemos más podéis hacer no aquí pero pasadme por Twitter o en comentarios y tal recomendaciones para iconos que queréis tener Parson Regreation como os digo estaría en el puesto número 13 en el puesto número 12 una serie básica y seguramente la primera gran sitcom global cuando digo sitcom global me refiero a que se montó un auténtico tinglado cuando cuando se estrenaba cada temporada cuando se hacía cuando iba a llegar por ejemplo la season final que no es otra que Cheers ¿vale? Cheers estaría en el puesto número 12 pone aquí caballero de ese perdidos bueno pues Cheers se adelantó a perdidos en el rollo este de transmitir el último capítulo en directo Cheers se retransmitió el último capítulo en directo en España también se mandó no recuerdo si era Telecinco o Antena 3 creo que Telecinco mandó un equipo a Estados Unidos a hacer un programa especial en el que salían todo el equipo para los últimos para la season final para los últimos capítulos y se retransmitió en directo y luego también pues evidentemente también en diferido Cheers es maravillosa si no habéis vuelto a ver Cheers sí que es cierto que algunos chistes pues con el paso del tiempo es una serie de los 80 con el paso del tiempo pues a lo mejor no son tan correctos o han perdido gracia porque porque el contexto temporal ha cambiado o sea hay muchas razones ¿no? pero esta serie fue un auténtico pelotazo lo petó absolutamente hay más arriba en la lista no mucho más voy a ver un momento poquito más arriba en la lista hay otra serie que ya en España en su momento fue también un fenómeno ¿vale? pero creo que esta fue la primera sitcom que realmente hizo lo de el último capítulo va a ser un evento pero no el último capítulo nos apetece mucho sino va a ser un evento vamos a hacer un programa especial vamos a hacer aquí vamos a traer a alguien a hablar que pasó con esto pasó con Twin Peaks si os acordáis también se hacían entrevistas con Twin Peaks Twin Peaks no como sitcom como serie ¿vale? y creo que es creo que es necesario que esté de hecho para mi gusto y de hecho yo la lista en el puesto 12 se me queda abajo Cheers pero es lo que me ha salido hoy y me jode así que miradlo ya lo que me ha costado hacer la lista así que esta estaría sin ningún tipo de duda en este top 25 si no habéis vuelto a ver Cheers yo os recomiendo o no o no lo habéis visto nunca yo os recomendaría hacer el esfuerzo de ver Cheers os recomendaría hacer el esfuerzo de ver cualquier sitcom de las que he comentado en la lista o incluso de las que he dicho que se han quedado fuera pero que me gustan a mí una de las que más me ha jodido dejar fuera como he dicho antes es por ejemplo Jugado de Guardia que a mí me flipaba pero es que se me cae de una lista de 25 en el puesto número 11 estaría Extras ¿vale? la creación de Ricky Gervais y Steve Merchant que creo que es otra de esas anti-sitcom si me permitís el término basada en el cringe como hemos dicho antes en esa comedia del repeluco de la tiricia que es maravillosa es una serie creo que cada capítulo es perfecto creo que cada capítulo te aporta lo que te tiene que aportar y en el último de todos que es ese especial de hora y media de navidad que vale como cuarta temporada digamos que encima todavía te da un vuelco es como toda la comedia hay comedia pero toda la comedia la quito y hago un dramedia puro me parece genial creo que es bueno creo que no es el producto que hizo que Ricky Gervais y también Steve Merchant fueran conocidos a nivel mundial y sobre todo tomaran los Estados Unidos preguntan si ya de Gordon Ramsay si bueno la serie para quien no lo conozca Extras se basa en que en todos los capítulos hay uno o Mario o más cameos de personajes que hacen de sí mismos que son famosos y hacen versiones muy extremas y muy estilizadas o muy paródicas de sí mismos entre ellos está Gordon Ramsay como veis ahí o Clive Owen o David Tennant es una serie genial es corta muy cortita con muy pocos capítulos británico puro como diría Paco habla de la vida también y tenemos seguramente el personaje cretino cínico el que hace Ricky Gervais que es el que suele hacer siempre seminal de las sitcoms o sea si no hubiera existido perdón el personaje de Ricky Gervais en Extras Andy Milman seguramente no hubiera existido David Brent que es el personaje de Ricky Gervais en The Office en la versión británica seguramente no hubiera existido Michael Scott que es el personaje de Steve Carell en The Office americano y tantos otros personajes que se basan en ese estilo así que le debemos mucho a Extras y merece la pena por supuesto tenerlo en una lista que casi la deja entre los 10 primeros llegamos al top 10 llegamos a la crem de la crem una serie pura cada vez que alguien diga ponga habla de la vida debe ir como pone aquí Juan con la cara con la cara de Paco porque esa frase es suya llegamos al top 10 como os digo la crem de la crem en el puesto número 10 está Seinfeld yo sé que es una serie que hay cierto revisionismo con ella como pasa con Friends y que la gente dice Seinfeld no es tan buena porque es el rollo este de como durante muchos años se la puso aquí y no podía ver otra cosa mejor que Seinfeld y antes que Seinfeld no había sitcoms y después de Seinfeld no había sitcoms creo que la gente con el rollo este de hipster y tal se encabronó y dijo pues ahora va a ser una mierda Seinfeld no pues Seinfeld es genial es maravillosa también y Seinfeld tiene que estar como mínimo en el top 10 esta es otra de estas sitcoms que he empezado a poner arriba y luego ha habido series que posteriormente me la han ido dejando abajo porque sí que es cierto y esto yo espero que se me entienda que Seinfeld ha envejecido peor que muchas otras sitcoms también lo tenía más difícil ¿vale? también lo tenía más difícil porque es la de todas estas de la nueva jornada es la más antigua ¿vale? es una sitcom que si lo tengo por aquí apuntado empezó a emitirse en el año 90 ¿vale? en el año 90 o sea es bastante jodido y venía con el rollo sitcom antiguo pero ya era una cosa muy nueva como hemos dicho antes Larry David y Jerry Seinfeld el pitch que tienen pues mira el equipo A me encanta el equipo A me encanta pero no es una sitcom Seinfeld tiene ese toque en el que ha envejecido peor porque tiene algo de lo viejo y algo de lo nuevo y no acaba de decidirse por ninguno de los dos tonos pero aún así sigue siendo un producto genial y un producto muy distinto a todo lo que existía y en gran medida todo lo que ha venido después aunque muchas han sido hijas de ella hijas de Seinfeld duró 9 temporadas creo que son como bueno no recuerdo me parece que son 20 capítulos por temporada si no me equivoco puede que haya algún capítulo alguna temporada que tiene menos o más y creo como dice aquí precisamente Charlie Gaitán que es una serie que se adelantó a su tiempo si hubiera venido si hubiera salido por ejemplo en el año de Friends creo que ahí habría estado la pelea porque para mi gusto envejece mucho peor la primera temporada de Friends sobre todo el principio de la primera temporada que todo Seinfeld y curiosamente lo que más envejece de Seinfeld son sus últimas temporadas las primeras son las más frescas Seinfeld tiene que estar lamentablemente ya voy haciendo spoiler pregunta aquí Joker si ha salido 30 Rock 30 Rock también se me ha quedado fuera también me ha dolido me ha dolido que se me quede 30 Rock fuera pues yo soy muy de Tina Fey y y se me ha quedado fuera porque ha habido otras que se han quedado arriba entonces Seinfeld creo que tiene que estar en el top 10 en el puesto número 9 vuelve un poquito el rollo british porque estaría Spaced ¿vale? la serie de Edward Wright de Simon Pegg Nick Frost todo el equipo de la trilogía de Cornetto ya hablamos el día de las sitcoms infravaloradas creo que esta sitcom mucha gente la desconoce mucha gente no sabe no la ha visto mucha gente no sabe lo que es esto sin embargo es de las solo dos temporadas y seguramente sea de las sitcoms más que más impacto tienen en en el producto moderno ¿vale? es una sitcom que estrenada en la temporada 99-2000 de televisión y es una sitcom maravillosa es una sitcom que si esto no hubiera existido también me cuesta ver cómo a Dan Harmon se le ocurre Community o Ricky Morty por poner unos ejemplos creo que esta serie creada ya os digo por Simon Pegg escrita por Simon Pegg dirigida por Edward Wright o sea el equipo y luego también ¿cómo se llamaba esta señora? por favor Jessica Stevenson que se me olvidaba perdón Jessica Stevenson que es la mujer de la serie es que siempre se me olvida el nombre de Jessica Stevenson creo que es la modernez o sea es el año 99-2000 y creo que Spaced se adelanta a todo lo que va a venir después en los 2000 por supuesto se adelanta a productos como Community y demás y creo que tiene que estar es una serie que tiene el rollito este casi no de sketches pero sí que cada capítulo es una pequeña un pequeño producto en sí mismo más que hacer una trama argumental y me parece genial es un producto ya os digo muy desconocido también en España principalmente que hay que darle una oportunidad y esta yo creo que no se os va a quedar no se os va a atragantar si veis Spaced porque tiene mucho de lo que nos gusta ahora y tiene mucho de lo que ha gustado posteriormente de Wright de Simon Pegg y de toda esta gente en el puesto número 8 ¿vale? en el puesto número 8 estaría MASH y esta es la otra serie que os digo que en su momento también fue un evento a nivel internacional en España fue una locura lo demás fue una locura de serie durante mucho tiempo fue lo más visto en televisión en Estados Unidos y en muchos países del mundo entre ellos entre ellos España que curiosamente hubo un problema también en España que es que en el último capítulo hubo un corte masivo de electricidad en varios sitios de España entre ellos en Zamora y en el último capítulo no se pudo ver y hubo una recepción masiva en televisión española de cartas pidiendo que se repusiera el capítulo que había mucha gente que no lo había visto y claro no había internet no había internet ni nada MASH es una serie localizada en la guerra de Corea o sea ya para empezar una sitcom de médicos de guerra en la guerra de Corea ya hay que tener los cojones así bien gordos en el sentido bueno de decir tener los cojones gordos sabéis que hay un sentido malo y un sentido bueno pues este es el bueno y una serie que se empezó a emitir en el año 72 11 temporadas duró más que un día sin pan y es una serie espectacular también tiene cosas mejores y peores trata temas durísimos trata temas durísimos guerra de Corea señores pero trata todos los temas sociales que os podéis imaginar en una ubicación muy complicada con unos guiones absolutamente salvajes super arriesgada super valiente y uno de los grandes 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 éxitos internacionales e históricos de la televisión pues durante mucho tiempo lo más visto en Estados Unidos solo ha ido siendo superado con el tiempo y digamos con mucho más con mucha más audiencia que la que ha ido llegando en Estados Unidos por productos tipo Super Bowl y cosas así o sea eventos de un de un único día el último capítulo de más fue durante muchísimos años y años y años y años lo más visto de la historia de los Estados Unidos para que os hagáis una idea de lo grande que fue esta serie si no habéis visto más que seguro que bueno la mayoría sí porque todos somos viejunos pero quien no haya visto más creo que debe hacer el esfuerzo de de darle a más porque es sin ninguna duda de las mejores sitcoms de la historia en general ¿vale? de las mejores de la historia hombre dice Paco que recuerda al final que soy el más viejuno pero Paco ahora que estás ahí habla con tu cara pon tu cara que la tienes aquí te la voy a enviar y deberías poner tu cara para hablar pero bueno la sitcom yo digo incluso como es muy larga estoy viendo aquí que alguien pone 250 episodios os buscáis una lista normalmente sobre todo en inglés hay listas de estas de qué episodios merece la pena ver y como son sitcoms no pasa nada si te ves una selección de episodios en el orden que te ponen porque te quedas más o menos con la trama paralela que une todo y sin embargo te ves los mejores momentos ¿vale? así que ya os digo que merece la pena merece la pena echarle echarle un vistazo a más porque es una de las básicas de las grandes básicas de la historia en el puesto número 7 hombre el título de la melodía Suicide is Painless ¿no? que fue muy fue muy controvertida la serie en general pero lo de hacer ese alegato al suicidio que hacía Robert Allman en la película en la que se basa esta sitcom fue muy controvertido en su época tanto la película como la la película a mí me gusta mucho pero creo que la serie es superior a la película ¿vale? y la película me flipa si no veis la serie por lo menos ved la película ved más que es la que en la que se basa la serie esta en el puesto número 7 como os decía está Fraser spin-off de Cheers ¿vale? el personaje de el personaje de de Fraser de Fraser Crane el psicólogo presentador de radio ya salía en Cheers y ya se hacía muchas gracias en Cheers pero es que en Fraser una comedia que tendría todo para darnos mucho por el culo y odiarla porque es una es una serie de snobs de gente de clase alta que además tienen problemas de gente de clase alta y de y de y de cosas muy 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 específicas sin embargo es una maravilla y es espectacular o sea yo con Fraser no me he cagado encima porque no me he cagado encima viendo nada pero si me tuviera que cagar encima con algo seguramente sería con algunos momentos de Fraser ese esnovismo que tiene esa ese esa manera de ser meliflu ¿vale? ese engolamiento que tiene es maravilloso y tiene un setting de personajes también que es la hostia el hermano de Fraser Niles es que es genial yo recuerdo el capítulo de los Simpsons en el que salen los dos haciendo del del actor secundario Bobby de su hermano y son ellos los dos es que realmente son Fraser y Niles en en los Simpsons entonces es genial si no habéis visto Fraser son 11 temporadas empezó a empezó a emitirse en el lo tengo aquí en el lo tengo aquí en el año 93 que fue justo el final de Cheers ¿vale? es que tenía duda de si había habido un año entre medias o no pero justo acaba Cheers empieza Fraser y yo creo que Fraser supera a Cheers o sea me parece que ya os he dicho antes que Cheers es genial y Fraser es otra serie de esas que además va a su rollo le importa a tres cojones el rollo de las modas y tal hacen una serie que durante 12 temporadas es lo mismo y tiene algunos de los mejores personajes secundarios de la historia algunas de las mejores tramas de la historia y un guión perfecto siempre me parece una serie absolutamente obligatoria y esta es todavía más larga que más así que si os tenéis que poner con ella poneros ya porque merece mucho la pena en el puesto número 6 estaría como siempre que la pongo con asterisco Arrested Development Arrested Development las primeras cuatro temporadas las primeras tres temporadas mejor dicho eso es la perfección absoluta las primeras tres temporadas de Arrested Development si entras en ellas y os digo que esta es una serie hija de muchas series que hemos visto antes es la perfección absolutamente perfección la cuarta temporada que ya se hizo años después en Netflix no está mal la cuarta la quinta temporada es absolutamente bazofia impresentable si vais a ver si no habéis visto nunca Arrested Development os veis las tres primeras y las tres primeras ya os digo que son gloria si os han gustado mucho las tres primeras y tenéis morriña y queréis ver algo más os veis la cuarta que la cuarta está bien la cuarta no va a pasar nada por verla porque la cuarta no es tan buena como las tres primeras ha pasado el tiempo se nota se nota el cansancio se nota todo eso pero está bien la quinta es mierda os lo aviso porque la quinta no entra en esta en esta lista no es que no entre en esta lista es que la quinta es de lo peor que se ha hecho nunca ahora bien tres más una genial como decís por aquí estoy viendo el casting que tiene el reparto es la hostia es la hostia sin ningún tipo de duda los guiones parece que son inverosímiles pero te lo crees todo o sea es una serie genial es una serie espectacular yo siempre yo tengo mi en el caso de Arrested Development me flipan todos pero me tengo que quedar principalmente con los personajes de David Cross y de Will Arnett que son el cuñado y el mago para que os hagáis una idea y y me vuelve loco y seguramente esta serie la he bajado mira que la he intentado obviar pero la he bajado mucho por por culpa de esa quinta temporada que es tan horrible o sea que es tan mala que 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 me hace que me duele llegamos al puesto número 5 llegamos al top 5 en el top 5 en el número 5 mejor dicho estaría los informáticos The IT Crowd una serie que aunque sí que se ha visto eh eh defendida ¿vale? defendida por la gente es una serie que también siempre se le dice bueno no está mal no sé qué a mí me parece que es una serie perfección británica una vez más seis capítulos creo que era por temporada cuatro temporadas son 24 capítulos ¿vale? con ese especial final es una serie que es perfecta capítulo a capítulo que pone aquí lo que iba a decir pone dice Julio dice Julio eh que ha envejecido muy bien es que no envejece porque es tan está tan bien cerrada está tan blindada se hace tan corta ¿quieres más? porque todos y cada uno de los capítulos son perfectos perfectos es una serie que 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 distribuye Free Mantel Media no metáis nada de The IT Crowd de vídeos en Youtube y tal porque os lo van a cortar pero esta serie es maravillosa es tan buena que hicieron una versión americana un piloto que en el que salía Richard Ayoade también haciendo el mismo personaje y tal y era muy regular para mi gusto porque dice la gente es horrible es mala la versión americana era mala 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 pero es que parece mucho peor porque la inglesa es muy muy buena y la americana es que es un horror que salía Joel McHale que es el que sale también en Community era el personaje de Chris Roddell la versión británica es a día de hoy dice Paco no era que ella estaba como demasiado buena en la americana es que esa es otro de los asuntos a ver porque Catherine Catherine Parkinson a mi me me parece muy atractiva pero es atractiva al estilo británico con esa piel tan blanca con ese peligroso rojo británico pero yo creo que es bastante atractiva lo que pasa es que la americana sí que es cierto que era ya una tía buena directamente quiero recordar que ahora mismo no me acuerdo quién hacía en la versión americana me acuerdo de Joel McHale y de Richard Ayuedes pero de hecho voy a mirarlo vamos a mirarlo en un momento voy a mirar aquí The ID Crowd USA a ver quién lo hacía a ver que va a interneado irregular Jessica Sanclair Jessica Sanclair que sí que tenía el rollo este más de rubia más que más que más que más que la Parkinson y era como pues eso una tía buena una tía buena rubia genérica de sitcom americana de sitcom californiana ¿vale? así que entre otras cosas uy se me fue entre otras cosas eso causó que que la americana fuera peor pero realmente no era solo la actriz era todo peor la adaptación estaba mal hecha no tenía el mismo carisma que tenía esta serie el ritmo era otra cosa para mi gusto peor en todo así que The ID Crowd estaría en el puesto 5 y abriría este top 5 entonces en el puesto número 4 Community una de mis debilidades creación de Dan Harmon tuvo altibajos yo sé que hay gente que es muy enemiga de las últimas temporadas a mí me gusta la serie entera sí que es cierto una vez más las primeras temporadas me encantan incluso me gusta en la que no está Dan Harmon y las últimas temporadas ya cuando no está cuando no está Glover cuando cuando no está Chevy Chase o sea falta la mitad del equipo casi me siguen gustando porque creo que mantiene la esencia está más como ponen aquí también está Ken Jeong a lo largo de toda la serie que eso se agradece además le van dando más y menos importancia está el de Anne ¿vale? el decano interpretado por Jim Rush que también está espectacular y como ponéis aquí también dirigido en muchos capítulos por los rusos por los hermanos rusos o sea tenemos a Harmon tenemos a los rusos tenía que estar bien sí o sí una serie muy valiente una serie que le debe mucho como hemos dicho antes a series que hemos visto antes en el en el en el ranking y por ejemplo a Scraps yo creo que Community a otras también pero yo creo que a Scraps le debe mucho por ese toque de surrealismo y demás de cosas plausibles que no son creíbles por decirlo de alguna manera y y creo que es genial creo que es absolutamente necesaria en este top sobre todo por lo que ha significado ¿vale? es una serie que también tiene la etiqueta de ser una serie nerd o una serie geek o una serie de frikis ¿vale? para que nos entendamos no una serie mainstream es una serie pues eso más rollo underground es como a la a la peña que va a ver Vivanceori no van a ver Community sin embargo yo sé que es una serie que cuando la gente entra no puede abandonarla así que para mi gusto tiene que estar sí o sí en este top 5 en este caso en la posición 4 nos acercamos al top 3 de hecho vamos a entrar en el top 3 así en el pódium y en el pódium en el bronce en este caso estaría Brooklyn Nine-Nine Brooklyn Nine-Nine pregunta aquí si Glover es hijo de Murtau no no de Danny Glover este es Donald Glover no el de Arma Letal es otro Glover y otro Glover negro en el puesto número 3 estaría Brooklyn Nine-Nine que es posible que suba según va según va avanzando Brooklyn Nine-Nine porque me parece que sigue siendo igual de buena ¿por qué tiene que estar ¿por qué tiene que estar Brooklyn Nine-Nine en el puesto número 3? le pasa mucho también como a Scraves en su momento lo que he dicho es un procedimental de policías transformado en sitcom que funciona de las dos maneras y que funciona bien por supuesto cuando es comedia por cierto otra creación de Michael Sure entre otros pero principalmente también Michael Sure y funciona como sitcom perfecta con todas las rayadas que tiene pero es que funciona como serie de policías también como le pasaba a Scraves que funcionaba como sitcom con todas las rayadas que tiene y funcionaba como serie de hospitales es una serie también que como os digo también que tiene esa etiqueta de para freaks para geeks underground pero es que últimamente todo lo que veo que le ponen esa etiqueta es a mi lo que me interesa y todo lo que viene con la etiqueta de esta es la sitcom buena de la temporada me parece basura sobre todo en los últimos años por ejemplo con D.Van Theory a mi me gustó mucho la primera temporada y todo lo demás no es que sea malo porque evidentemente la gente que está trabajando ahí saben hacer sitcoms pero me parece absolutamente formulaico las últimas temporadas de D.Van Theory no diré perdón que me entre el hipo no diré que son malas pero a mi no me interesan nada no me interesan nada porque para eso yo os digo me veo Friends porque creo que está mejor llevada ahora bien Brooklyn Nine-Nine es que es otra vez la perfección capítulo a capítulo que tienen esas series que tienen algo distinto algo diferente y Brooklyn Nine-Nine otra cosa no pero no podemos decir que no sea diferente así que para mi gusto tiene que estar en el top 3 en este caso en la posición del bronce en el puesto número 2 y aquí llega la polémica la polémica estaría y en esta voy a tener que hacer alegato lo sé los Simpsons vale ¿por qué tiene que estar los Simpsons en el puesto número 2? creo que se ha ido uy joder como estoy hoy es que he dormido poco creo que se ha sido muy injusto con los Simpsons una serie que lleva desde el 89 en antena sin parar ni una temporada 31 a 32 temporadas 31 a 32 años si fuera una persona ya sería un señor viejo que las primeras 5 temporadas son lo más grande que se ha hecho nunca las primeras 10 temporadas son casi perfectas las primeras 15 temporadas son gloria bendita no le podemos poner en el debe que la temporada 32 no nos guste tanto o haya sido un poco distinta o hayan cambiado el rollo ¿cómo no va a cambiar cómo no va a cambiar en 31 como ponen aquí en 31 temporadas cómo no va a cambiar la serie cómo no va a ir cambiando y nosotros hemos cambiado también los que empezamos viéndola yo recuerdo cuando se estrenó creo que en la 2 en televisión española no sé si en la 2 o en la 1 pero en la 2 a las 11 y media de la noche me parece que fue recuerdo ese momento y decir y además decirle no me quiero quedar a ver esto tenía yo pues 8 años 8 o 9 años tenía yo 8 años o 7 7 o 8 años no me acuerdo ya y me flipó lo que vi y es la serie que más momentazo nos ha dejado también es la más la más larga y ese rollo ahora revisionista de Los Simpsons ahora es una mierda ojalá ojalá muera ojalá acabe pues si quieren terminar la serie esto de terminarla dignamente si fuera para dejar una cosa perfecta habría acabado hace 15 16 años y nos habríamos perdido también muy buenos capítulos porque es cierto que los capítulos en general las temporadas son más flojas es verdad que las últimas temporadas las más modernas son más flojas pero también es cierto que tienen cosas muy buenas yo que he ido más o menos viendo los capítulos de las últimas temporadas sobre todo de las 2-3 últimas temporadas tiene cosas muy muy buenas tiene capítulos muy buenos con puntazos de los Simpsons clásicos entonces ha bajado el nivel pero son 31 años haciendo una sitcom una sitcom ojo no un soap opera como dicen un culebrón no es dinastía no es Falcon Cress es una sitcom semanal que son 31 años de hacer situaciones comedia de situación durante 31 años yo creo que solo por eso hay que hay que hay que quitarse el sombrero ante esta gente y por mantener vivo esto así que me parece absolutamente absolutamente necesario que este acabo de ver a domingo me parece en el chat que si me apunto mañana a grabar Black Rain lo hablamos ahora en principio en principio puede ser puede ser a ver es que tengo tengo unos asuntos mañana a ver si podemos a ver si podemos agendarlo para hacer el carnet de videoclub pero bueno como os decía creo que los Simpsons tienen que estar sí o sí aunque solo sea por estar 31 años en la brecha no le podemos decir no el Simpsons es una mierda no ahí tiene que estar tiene que estar ves que los sobres pues si hemos hecho mil programas domingo y yo juntos para empezar todos de los que estaba yo en en carnet de videoclub vamos con el primer y vamos con el primer puesto de la de la lista algunos ya lo han dicho antes por ahí yo creo que que era evidente pero es The Office la versión USA ¿vale? USA USA o norteamericana quiere decir esto que no me guste el The Office británico no lo he metido en la lista en los 25 no, no el The Office británico me parece una joya me parece otra obra maestra pero si me tengo que quedar con una de las dos si me tengo que quedar con una de las dos me tengo que quedar con la americana porque creo que es mucho más humana y creo que lo que hacen a lo largo de para empezar las siete temporadas con Michael Scott con Steve Carell creo que son perfectas es que no hay un capítulo malo en siete temporadas puede haber un capítulo que te cueste más entrar por lo que decíamos antes por el Grinch porque hay momentos en los que lo pasas realmente mal de vergüenza ajena pero en siete temporadas maravillosas y luego cuando se va Steve Carell la serie no es lo mismo para mi gusto es peor pero creo que es muy buena serie todavía es que creo que las temporadas malas de The Office estarían en la lista esta a lo mejor en el puesto 20 algo porque creo que no pierden todo lo que han sembrado antes The Office es una serie que se mantiene de la hostia creo que no envejece no sé dentro de diez años igual ha envejecido peor pero en un entorno como es una oficina 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 de unos señores que venden papel ese es el setting a ver como puede aguantar también a lo largo de tanto tiempo y presentarnos este reparto de personajes esta galería de personajes tan maravillosa o sea yo recuerdo yo cuando empezó The Office la primera vez que la vi a mi me costó muchísimo The Office yo empecé a ver The Office y digo esto no me gusta no me gusta no me llama la atención la empecé a ver además en doblada que el doblaje de The Office creo que es especialmente malo y ya no solo porque esté mal hecho técnicamente en lo que no me voy a meter pero creo que la manera en que está hecho el doblaje no me preguntéis por qué es mala para la serie no le va bien no sé si es por el falso documental que se nota mucho de hecho yo lo comentaba comentándolo esto con un amigo guionista yo le comenté perdón que si hubiera tomado yo la decisión hubiera doblado como si hubiera sido un falso documental o sea dejando la voz en inglés abajo y poniendo arriba la voz en castellano porque eso me hubiera hecho me hubiera hecho meterme mucho más en el rollo y querérmelo más pero como está hecho eso pero quitándote la parte de la versión original son unos señores que parece que hablan sin alma como que no tienen sentido lo que dicen entonces me costó mucho entrar pero aún así entre y según entras en el momento en que entras ya no te puedes ir de la serie ya no te puedes ir de The Office porque aprendes a amar a unos personajes la inmensa mayoría de ellos exacrables sobre todo si tenés la descripción luego descubres con el tiempo que son personajes mucho más humanos y mucho más positivos de lo que parece en este caso el The Office americano también porque tiene mucho más desarrollo que las dos temporadas tres temporadas de la británica tiene mucho más desarrollo y acabas cogiéndole mucho más cariño a los personajes porque empatizas con ellos y empatizas de una manera muy buena incluso el cretino de Michael Scott al final le coges cariño porque sabes que es un idiota sabes que es un personaje poril infantil y egoísta y envidioso pero desde porque se toman las cosas como un niño pero realmente incluso ves que detrás de todo eso hay un tío que quiere hacer las cosas bien y que lo único que aspira es al cariño de la gente y de ahí te vas a todos los demás personajes a todos los demás personajes que al final acaban siendo todos a lo mejor no quieres trabajar en esa oficina en el mundo real pero en el mundo de la ficción acaba siendo una familia y yo creo que es la serie que mejor genera esa sensación The Office me parece la gran sitcom moderna y además tiene una cosa que es que la esencia del tono podría ser clásica para siempre o sea podría aguantar hace 30 años y por lo tanto creo que aguantará dentro de 20 y mira que el setting es rancio que es una oficina rancia de un trabajo rancio con gente que se viste de manera rancia pero me parece maravillosa a la gente que no haya hecho el esfuerzo por lo que sean a lo mejor no le entraba el rollo de ver The Office no le apetecía yo os digo que yo soy un converso y si aguantas yo sé que hay gente que no aguanta el cringe comedy lo que es la comedia esta de de vergüenza ajena de tiricia de me estoy sintiendo mal por ejemplo Paco Paco Fox me lo ha dicho muchas veces que él no puede no entra le cuesta mucho porque porque que no entra porque le da mucho rollo ese tipo de comedia entonces a mí me parece maravilloso me parece maravilloso creo que hay que estar ahí creo que hay que estar creo que hay que estar ahí para verlo y y es una serie maravillosa es una serie que te deja un vacío cuando se termina a mí las cosas que te dejan un vacío cuando se terminan son las buenas en las que yo quiero un poquito más son las buenas así que en este caso me tengo que quedar con esta ¿qué preguntáis? si tengo un podcast yo sí TED de podcast ahí hacemos dando el coñazo desde desde hace años dice Raskolnikov que me extraña que no hayas metido ninguna de McBride de Danny McBride o Colgados en Filadelfia Colgados en Filadelfia me vuelve loco me vuelve loco me encanta las de Danny McBride me encantan estuve a punto de meter viceprincipals pero hombre suscripción de Walter Peck un saludo pero se me han quedado fuera me encantan la que me ha jodido más dejar fuera es Colgados en Filadelfia de hecho me ha costado bastante dejarla fuera porque me gusta mucho y creo que también aporta aporta muchísimo aporta mucho a las comedias nuevas lo que pasa es que había algunas comedias que creo que se solapaban con Colgados en Filadelfia y Colgados en Filadelfia personalmente si tenía que descartar una era esa pero podía haber estado perfectamente en el top ¿has considerado meter primos lejanos o cosas de casa? creo que cosas de casa no es a ver yo me he divertido muchísimo con cosas de casa pero creo que no es tan buena sitcom como para estar en un top 25 ¿vale? y primos lejanos creo que es de esas sitcoms que a mi me flipan me encantan y me la veo si la ponen en la tele me vería primos lejanos una y otra vez pero creo que es peor que las que he puesto pero por supuesto que lo he considerado de hecho os he dicho que he quitado muchas primos lejanos entre ellas un chapuzas en casa un chapuzas en casa yo la veía y me divertía pero creo que es peor también creo que creo que es peor así que creo que es peor si Matías has llegado tarde te toca verlo en Youtube o en Twitch lo puedes ver en Twitch en cuanto terminemos el vídeo está en Twitch y te lo puedes ver ahí también dice ah mira esto es interesante dice el maker que echa de menos enano rojo Rosanne Golden Girls son series que he tenido en cuenta claro pero es que a mi Rosanne por ejemplo no me gustó nunca la considero muy buena sitcom Rosanne la considero muy buena sitcom y tiene cosas que me gustan mucho de Rosanne pero no me gusta tanto como para dejar fuera a ninguna de las que he metido en el caso de las chicas de oro también me gustan mucho incluso los spin-offs y las series es que yo soy muy de esa época también yo era muy crío pero yo me veía toda la sitcom y flipaban pero creo que las más modernas las más modernas me aportan más creo que me aportan más no quiere decir que las otras sean malas Blackadder igual es lo que os he dicho antes que Blackadder me flipa también es que se podrían hacer 100 y 100 y se quedarían fuera todavía muy buenas entonces es muy complicado El Príncipe de Bel Air El Príncipe de Bel Air me pasa como mismo que con Cosas de Casa El Príncipe de Bel Air me parece mejor sitcom que Cosas de Casa pero creo que como sitcom si solo le metamos el valor sitcom creo que no es tan buena para estar en un top 25 ¿se puede hacer un poquito de spam? por supuesto tengo un podcast y canal de Twitch y si te llevo a descubrir antes mando a mis viewers a que te dieran también pues hombre muchas gracias por supuesto que puedes hacer spam ahora que vamos a acabar en Twitch toda la gente que acabe que se vaya a tu canal ¿vale? de Charlie Gaetan 7 por supuesto y muchas gracias Torpedo Rojo muchas gracias hombre también por tus palabras y nada bueno pues hemos estado aquí terminamos vamos a hacer simplemente un repaso un repaso rápido del top sobre todo para la gente que ha venido más tarde en el puesto número 25 recordad Superagente 86 en el puesto número 24 Matrimonio con Hijos en el puesto número 23 Scraps 22 para Get a Life o Búscate la Vida 21 para Malcom in the Middle 20 para Futurama 19 para Taxi 18 para El Sol de Larry David o Carp Your Enthusiasm el puesto número 17 que se me ha habido el número para Bottom el puesto número 16 para Louis el puesto número 15 para Friends puesto número 14 para Fawlty Towers puesto número 13 para Parks and Recreation puesto número joder se me va el número 12 para Cheers puesto número 11 para Friends o para Friends para Extras puesto número 10 para Senfield puesto número 9 para Spaced puesto número 8 para MASH puesto número 7 para Fraser puesto número 6 para Arrested Development la quinta temporada no recordadlo puesto número 5 para The IT Crowd puesto número 4 para Community 3 bronce para Brooklyn 99 2 plata para los Simpsons y el 1 el oro para The Office dice señor dice el mirón tienes que ver Some Mothers Do Me lo dijeron el otro día me lo dijeron el otro día voy a intentarlo voy a intentarlo porque me lo comentasteis bastantes bueno bastantes 4 o 5 personas a lo largo de estos días y me lo quiero me lo quiero ver me lo quiero ver porque 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 sí porque sí porque me lo quiero ver y me apetece además a ver Charlie Gaitán el podcast se llama Pod Twist y somos varios realizadores y un técnico de sonido y tenemos un capítulo de momentos de Spotify el día me subimos perfecto bueno pues ha salido el mensaje aquí pues ya sabéis Pod Twist habrá que echarle un vistazo NASA no contraten al gran Ángel Goddard por lo de los números es que al decir los títulos como me los tengo que recordar de memoria se me olvida el número que llevábamos y un tiempo de oculto estamos a ver si conseguimos cuadrar día para grabarlo y es cierto me lo dijo Mark Mark Pastor me lo dijo el otro día en el podcast pero ha habido más gente que me lo ha dicho invitar a negar terrible stories pues mira Diana esa no la he visto también me han comentado alguna cosa tendré que echarle un ojo y por supuesto todos Tim Rick Mayall tiempo de oculto más peticiones sí sí estamos es que es muy complicado ha sido muy complicado lo de tiempo de oculto porque hemos tenido algún algún integrante enfermo no os preocupéis nada grave luego problemas de trabajo luego problemas de agenda pero bueno parece que ya hemos visto la luz y que ahora mismo tenemos que buscar día pero parece que es más sencillo hacerlo y dice Paco que la película de horrible stories no pero la serie sí muy bien bueno chicos pues ha estado bien una horita y media le hemos dado aquí a estas mejores 25 sitcoms encima todavía no son las 8 os va a dar tiempo a salir a aplaudir a la ventana y lo vamos a dejar aquí amigos a todos un placer como siempre subiré esto a iVox además en abierto subiré esto a Youtube y lo tenéis en Twitch si alguien ha llegado tarde y se lo quiere ver en Twitch ya lo podéis ver ahora o esta noche seguramente estará subido en Youtube así que un saludo a toda la gente amigos y nos vemos en la próxima adiós un saludo a la próxima y un saludo a la próxima